Esta canción se llama Intermitente Intermitente Como estrella vigilante Como puntos luminosos en la ciudad distante Tus ojos cierran y abren al mirarme Y ella, Estela, vuelve a casa Soy cometa, veo como desvanece estela Como anillos de mar que se esparcirán Como tu cabello que se sostiene en el viento Tus ojos cierran y abren al mirarme Tus ojos cierran y abren al mirarme Bella, Estela, vuelve a casa 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 Bella estelar, vuelve a casa Bella estelar, vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa